Radio día por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Este fin de semana que ha pasado, se ha jugado, se ha llevado a cabo la competencia nacional de trote, un evento magnífico que ha convocado mucha gente, también toda una organización detrás para que esto se pueda llevar a cabo. Así que hemos invitado a Claudio Gregalio aquí a la red para que nos cuente un poquito de cómo ha sido dicha experiencia. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día a la audiencia. Agradece la comisión este espacio que nos da siempre la emisora. Venimos muy seguido y eso nos sirve muchísimo como institución y como deporte. El resto de la comisión manda saludos, pero está trabajando un día laborable. Así que el jubilado siempre cubre... Gusto que se puede dar uno. Sí, sí, sí. Así que bueno, ha pasado como vos bien lo anunciás en el comienzo de la nota, un fin de semana intenso con muchas cosas positivas para remarcar. Un nacional que fue muy esperado para la institución, no solamente en mi caso por el tema económico, sino por el nivel de competencia, por la jerarquía de los caballos que participaron y porque Navarro estuvo a nivel nacional y la pista y el hipódromo y la comisión de carrera, que trabajó muchísimo. Hay que hacer un reconocimiento enorme a la comisión de carrera, que tuvo mucho trabajo antes, durante y después, y mucho intensamente el desarrollo de la reunión. Y quiero, en el momento de hacer balance, agradecer infinitamente a los propietarios de Navarro que abrieron sus puertas a los Estud para alojar a los caballos del nacional, a otros caballos que acompañaron a esos caballos, valga la redundancia, y a los propietarios y allegados. Yo antes le diría que liquidé todos los viáticos de las personas y los caballos que viajaron de otras provincias o de otras ciudades. Me tocó escuchar los elogios y el agradecimiento de lo que es Navarro, de lo que es la gente de Navarro y lo que es el trote de Navarro. Así que un gracias infinito a esa gente, porque el hipódromo tiene 11 voces, pero había 32 caballos, de los cuales solamente algunos eran locales, la mayoría eran de otros hipódromos, y además acompañaron a esos caballos otros potrillos y otros caballos de la siguiente categoría, así que había que alojarlos. Eso es para comenzar. No me quiero olvidar del agradecimiento a la familia del trote local. Con respecto a lo que fue la prueba en sí, las clasificaciones se disputaron el día sábado, no faltó ninguno de los titulares, los 32 participaron, de manera que los suplentes, los 4 vinieron 3, uno no participó, de Arteaga, los 3 suplentes participaron en la carrera de su categoría, y por supuesto Tesorería le reintegró la inscripción que habían abonado, porque no se sabía hasta el último momento si faltaba uno podía entrar. Así que, en ese respecto, estamos muy bien. Disputaban las clasificaciones el sábado, se ha armado la grilla, gran trabajo, vuelvo a repetir, de Comisión de Carrera para armar el subconsuelo, consuelo y final por clasificación, y bueno, a estas altas horas de la noche, la secretaria tuvo que imprimir los programas para el día siguiente. Todo comenzó el día viernes con la entrega de mandiles, que es una ceremonia muy esperada por el propietario, la municipalidad, a quien también agradecemos, nos cedió el salón de usos múltiples, y pudimos, en un lugar muy lindo, pero se colmó mucha gente, llevar adelante la entrega de mandiles al propietario de la familia, y bueno, como te dije, el sábado las clasificaciones, muy lindas carreras las otras, con un clásico de potrancas muy interesante, y el domingo, bueno, el sábado medio como lloviznó, estaba ahí, medio difícil el clima, pero bueno, finalmente mejoró, y el día domingo mucho viento, lo que secaba permanentemente la pista, y había una gran demanda de humedad por parte del regador, así que tuvo un trabajo intenso el regador. Agradecemos también a Aníbal Romero, el titular del karting, al vecino, que nos trabajó mucho durante la semana, y también la municipalidad con el regador municipal, para tener el piso de la mejor manera, pero bueno, fue muy difícil, porque secaba y secaba permanentemente, y el domingo, bueno, tuvimos el subconsuelo, consuelo y final, y bueno, finalmente, el caballo de Pozo del Molle de Córdoba, conducido por el Biocomba, ganó, Gora Albartasar, ganó la clasificación. Agradecemos mucho la presencia y el acompañamiento del intendente Facundo Adís, que estuvo presente como público, con su familia, y luego coronó junto al presidente en ejercicio, porque es vicepresidente Oscar Moya, presidente en ejercicio, y el presidente de la Federación Argentina de Trote, el señor Rossi, que pudo coronar al gran Baltasar, que ganó muy bien, y fue merecido el triunfo. Entonces estamos hablando de que fue una jornada, que requirió el esfuerzo de mucha gente, para que se pueda llevar a cabo, arrancó el viernes, finalizó el domingo también, Día de la Madre, hay que destacar eso, que había mucha gente también, ahí trabajando, haciendo un balance, decías que hay muchas cosas positivas para destacar, las mencionadas, solamente hay cosas para mejorar, para la próxima, teniendo en cuenta que esto es algo totalmente nuevo para Navarro, así que felicitaciones por el trabajo que han realizado, y bueno, ¿qué resultado, qué conclusión han podido sacar de esta fecha? Bueno, la recaudación, vos sabés que la institución informa en el balance, anoche se aprobó el balance de las dos reuniones, junto con la comisión directiva, la comisión de carrera y los revisores de cuenta, ese balance va a la contadora, y el socio de la institución, se va a enterar en muy poco tiempo, de lo que se recordó, y de lo que se va a invertir, hoy se está haciendo una inversión muy grande, para el hipódromo, estoy muy contento, como tesorero, le agradezco la gestión de Juan Manuel Reparás, como yo digo, Reparás Padre, el papá de Juan María y Juan Martín, que gestionó, averiguó, para la compra de algo que realmente es perdurable, y es muy necesario para la institución, así que rápidamente, antes que se desvalorice el dinero, se va a hacer una compra muy importante, repito, insisto, para la institución, y los balances fueron positivos, tanto el sábado como el domingo, se pudo invertir en cosas perdurables, como por ejemplo los boxes, se completaron los boxes, tener 11 boxes techados, de calidad, para nosotros es algo muy, muy valioso, también se hizo la inversión grande, en dotar de internet el predio, que lo teníamos cortado, se instaló, y también es algo que queda como inversión para la institución, lo que se compró hoy, también es muy bueno, así que, bueno, a seguir trabajando con lo que queda del resto del año, se ha pagado la Federación Argentina de Trote, hasta el mes de diciembre, por adelantado, hemos cumplido y sobre cumplido, con la entidad madre que fiscaliza y regulariza, nuestro funcionamiento, nuestro deporte, que es la Federación Argentina de Trote, también hemos comprado libretas de campaña, que se le entregan a los potrillos, o a los caballos, donde se registran el resultado de la carrera, así que bueno, como institución, económicamente, estamos solvente, declaramos, como siempre digo, no deber dinero alguno a instituciones, o a personas, y hemos hecho una inversión muy grande, con respecto a las clasificaciones, bueno, en la última carrera, estuvo un distanciamiento, que ha generado una polémica, que no la hay, porque cuando la comisión de carrera, los veedores nuestros, y los veedores de la Federación, observan y ven, un error en carrera, involuntario, pero el error existió, y cuando lo pueden observar detenidamente, en la película, que el público no lo ve, y una película interna, de la carrera, se hace efectivo, en una bandera amarilla, que significa, en el reglamento de descalificación, para uno más ejemplar, y bueno, lamentablemente, el favorito de la carrera, fue distanciado del tercer lugar, y no pudo participar en la final, pero bueno, eso es lo que corresponde hacer, más allá de las opiniones, que todas son valederas, importantes, vos sabes muy bien, que en las redes sociales, todo el mundo puede, dar su opinión, sin ofender y sin agraviar, pero la verdad que, la comisión de carrera, los felicito, porque, se obró como, como tenía que obrar, en consecuencia, con, una falta clara, a la entrada del codo, en un lugar muy lejos del público, así que el público, no lo pudo ver, pero bueno, salvo esa situación, que es ajena a la institución, es una molestia de carrera, coincido plenamente, en lo que dijo, el secretario, de la comisión de carrera, Juan Martín de Pará, que en la final, corrieron ocho caballos, rueda a rueda, y se disputó, sin ningún tipo de inconveniente, la pista es apta, para los caballos, de ese nivel, así que, la verdad que estamos, muy contentos, por la respuesta, del propietario, y porque en la última carrera, remarco, insisto, una carrera, altamente competitiva, con, donde gana Baltasar, y ese nuevo campeón, no hubo ningún inconveniente, se corrieron 23 carreras, entre el sábado y el domingo, y solamente, hubo una bandera amarilla, a modo de ver, justificada, así que bueno, estamos muy contentos, también, con el tema de la pista, tenemos una pista, que ya tiene, sobre sus espaldas, dos nacionales, el de tres años, del año pasado, y el nacional de adulto, que es la carrera, más importante, del calendario de trote, acá en Navarro, así que, hemos dado, con Adriana Sassamendi, que no es la secretaria, yo te traje, casualmente, un apunte, están los dos balances, y está, en el balance, todos los gastos, y todo lo que se pagó, y Adriana, ha dejado de registro, en el libro, de comisión de carrera, la entrega de mandiles, los resultados, el premio, la recaudación, todo el hallado, ha quedado como rastros, digamos, por así decirlo, de este paso del nacional, que para mí, era un examen, muy grande, porque mucha gente, mucha demanda, todos los sectores, trabajaron a full, una mención especial, para la gente, de la cantina, que son todos colaboradores, y que, si bien colocamos, algunos empleados, la mayoría, fueron colaboradores, y se pudo trabajar, muy bien, y dejó una gran ganancia económica, pero además de eso, fue un buen servicio, porque no todo, obviamente, es dinero, sino también, la comodidad al público, y agradecer a todos los empleados, que han trabajado, intensamente, desde el sábado, yo estuve mucho, en un sector de boletería, y fue un trabajo, arduo, a veces, no, había mucho público, del país vecino, y no se le entendía, lo que querían, expresar, así que fue un tema, un poquito complejo, pero bueno, con voluntad, con buena intención, se van resolviendo las cosas, tesorería, es un trabajo intenso, antes, durante, y después, porque, como yo trabajo, dejo registro, del paso, del dinero, como ingresa, como sale, la boleta, el premio, el viático, el personal, y es, una doble reunión, una demanda muy grande, menos mal, que me organicé, con una serie de sobres, así que el sábado, hasta la madrugada, estuve, para ir preparado, para el domingo, ya lo había dicho, el día viernes, para el sábado, y se agilizó mucho, porque, vos tenés que pagar algo, y va a la carrera, al sobre, y te agilizaba. Si, te ahorraste, también un tiempito allá, como vos decís. Exactamente, y, evitar los errores, de pagar mal, porque, a veces, en el apuro, pagas mal, y, como siempre digo, uno maneja dineros ajenos, y, si le falta, me falta dinero, me falta a mí, no le falta el hipódromo. Así que, muy contento, yo soy un tipo, muy, muy abierto, muy sincero, y muy humilde, y, realmente, tengo que felicitar, y me tengo que felicitar, porque fue un trabajo, y no nos olvidemos, que la comisión, es a dono, bueno, o sea, trabajamos, con el vehículo, con el combustible, con la presencia, con el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, tuvimos reuniones en casa, que es mi sede, la sede del hipódromo, es mi casa, está, con inscribano público, aprobado, y, bueno, reuniones de comisión de carrera, reuniones de comisión directiva, reunión de cantina, todo se hace en casa, así que, bueno, me quedan dos, tres cositas, pendiente, que era una, la emisora, y dos cositas más, para la tarde, y ya, podríamos decir, que el nacional, es historia, es historia, ganó, un caballo, y un driver, con mucha trayectoria, hizo segundo, un caballo de Lincoln, que se llama Secretario, también, una gran carrera, quiero mencionarlo, porque, perdió muy cerca del disco, el caballo de la familia Davin, también gente, muy conocida, y muy correcta, pero bueno, la pista, ganó, de una ciudad, cordobesa, llamada Pozo del Mosh, la competencia misma, sí, sí, seguro, así que bueno, estamos, ya cerrando esto, con, entraron, 775 personas, el día sábado, y, 885, el domingo, en la entrada adelante, y 21 personas, en la entrada atrás, y, bueno, la verdad, el hipólogo estaba colmado, tuvimos trabajos todos, también seguridad tuvo trabajo, porque, tenemos que estar atentos en todo, en pista, en los boxes, y cuando, exactamente, y cuando hubo, la bandera de distanciamiento, también tuvimos, tuvo trabajo, pero gracias a Dios, ese es un inconveniente de carrera, que está ajeno a, siempre le digo, son casos fortuitos, o sea, surgen, son cosas que pueden pasar, que nadie quiere que pasen, pero que tranquilamente pueden pasar, exactamente, y, bueno, muy contento, la verdad que muy contento, y, en poco tiempo, vamos a dar publicidad, a la inversión, y, bueno, un agradecimiento, enorme, a los colaboradores, a la comisión, que estuvimos a la altura de la circunstancia, y agradecerte vos, por este espacio, y el café, que está muy bueno. Bueno, no, por favor, un gusto recibirte, recibir siempre a la familia, de la comisión, del trote, felicitaciones, por todo este trabajo, que están realizando, como decís, antes, durante, y después, es muy importante, también para Navarro, sí, el poder contar con este tipo de eventos, y como instituciones, como el hipódromo, así que saben, que tienen las puertas de la radio, abiertas, cuando quieran darle publicidad, lo que necesitan, pueden contar con nosotros, Claudio, muchas gracias, Muchísimas gracias, muy buenas, Claudio Gregario, ha estado aquí con nosotros, el fin de semana, pasado nomás, se ha vivenciado, lo que es el Nacional de Trote, ha sido un evento, más que importante, para la ciudad de Navarra. Estamos, en Instagram, Facebook, y Twitter, buscanos como, NBR La Radio, o bien, comunicate por WhatsApp, al 2227, 53 98 56, NBR La Radio,